El Ministerio del Beni presenta cinco nuevos casos de COVID-19, sumando un total de 62, de los cuales 61 se encuentran entre unidad. Tenemos cinco casos nuevos positivos confirmados por el laboratorio, de los cuales cuatro son del sector personal de salud, tres varones y una mujer. Bueno, tenemos tomadas para el día de hoy 18 muestras, 13 resultaron negativas. Falta todavía que el Senetron nos dé la lectura y el análisis de 51 muestras. Esto hace un total acumulado en el departamento del Beni de 62 casos confirmados, 61 casos en Trinidad y uno en San Ignacio, de los cuales hay un fallecido. Los casos activos son 51, todavía no hemos declarado ningún curado. Y en cuanto al personal de salud, que tenemos las bajas en los hospitales y centros de salud, en total tenemos 20 pacientes afectados que están en aislamiento y ya con tratamiento contra el coronavirus.